Jaripeo de las estrellas con Luis de A Este es el son de las estrellas con Juan Luis Jaripeo 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 de las estrellas con Juan Luis Bienvenidos, bienvenidos, el aplauso para el representante de la candidatura que el día de hoy tiene esa responsabilidad, para poder acomodarnos todos, ponerlos a todos para que puedan. Y por supuesto, detrás de un evento de esta talla, de esta calidad, bienvenido viejo, un fuerte abrazo a don Federico, que hoy por cuestiones personales no puede estar con vosotros, pero desde aquí le mandamos el saludo al amigo Federico Figueroa. Aquí está el hombre que dice, vamos a llevar la canteraria a mi rancho, y aquí está cumpliendo. ¡Sí señor, bienvenido! Irme como siempre, gusto saludando allá en Chicago, y por supuesto aquí en su tierra, Luisito. Y bueno, pues brindar el espectáculo sobre sus hombros, cae toda la responsabilidad del amigo Bill, y bueno, pues creo yo que hay que agradecer el poder tener un espectáculo como el que vamos a vivir. Bueno, nos vamos directo. ¡Gracias! 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 La gente que todavía quiere escuchar música. 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 La gente que todavía 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 escuchar música. Jaripeo de las estrellas. Con Luis D. La gente que todavía escuchar música. La gente que todavía...